Sí, en definitiva el abogado Ricardo Preda dice que el sanatorio, la empresa, se pone a disposición de los tres médicos que están procesados, pero hasta el momento ninguno de ellos se acercó a la empresa a solicitar la defensa de los servicios de los abogados del Migone, teniendo en cuenta que tiene que ser por motus propio, no hay una voluntad por parte de la empresa de defender a estos médicos, es decir, le estamos para ellos sin ningún cobro de ningún honorario y además ellos dicen que están en la libertad de recurrir a otro tipo de abogados que no sea de la empresa, según dicen, pero están a disposición, es lo que aclaran, en ningún momento dicen que no van a defenderlos o se van a alejar de ellos en cuanto al proceso. Sí volvió a reiterar Preda de que van a esperar el resultado en la junta médica que se pueda realizar y que se sepa en definitiva cuál fue la causa de muerte del pequeño Renato. Vamos a escuchar con relación a este tema de la defensa por parte del sanatorio Migone, que se pone a disposición para los tres sospechados y que están imputados. Yo no le puedo, por más que yo quiera defender a alguno de los médicos, yo no le puedo imponer porque la decisión de elegir un defensor es una cuestión exclusiva de cada ciudadano. ¿No hay una disponibilidad que pone la autoridad del Migone para ellos? El sanatorio siempre está abierto para ayudar a todo lo que los funcionarios necesiten y de hecho eso se lo hizo saber a cada uno de ellos. La decisión de quién los va a representar es una decisión personal de cada uno. Estamos convencidos que para que definitivamente esto se dirima y se establezca si existen o no responsabilidades penales debe prosperar la investigación a través de la realización de una junta médica y bueno, si eso no lo podemos hacer y no sabemos la causa de la muerte, cualquier decisión intermedia va a ser una decisión sin mucho fundamento. Bueno, y con relación a la posibilidad de que sean o no imputadas las autoridades del sanatorio a lo que estuvo reclamando la familia y también los abogados de los afectados, dijo que no hay una responsabilidad delictiva por parte de las autoridades sino que más bien debe investigarse ya directamente a los que estudiaron en la acción en ese momento dentro de la atención que se le realizó a Renato ese día trágico cuando perdió la vida, cuando estuvo en el momento de urgencias dentro del sanatorio Migona.